14 minutos de la tarde, vamos ya con la intensa jornada de campaña electoral este lunes. En Castilla-La Mancha la economía ha sido el eje central hoy de los discursos de los candidatos. En Toledo, ante más de 250 empresarios, María Dolores Cospedala... En Toledo, el candidato socialista Emiliano García Pájeda... Izquierda Unida continúa con su campaña electoral en Ciudad Real. La candidata de UPyD apuesta por potenciar los servicios públicos en el medio rural. Podemos sigue con su campaña en Talavera. El candidato...